Un gato ingresó a una jaula de hambrientos tigres y casi termina devorado. Sobrevivió de milagro. La princesa de Dubai compartió las impresionantes imágenes en Instagram. Afortunadamente el pequeño gato sobrevivió y ahora se encuentra fuera de peligro. Incluso el diminuto animal ya consiguió un nuevo hogar. El video viral de hoy tiene que ver con un protagonista que es un gato y tres tigres que al parecer están muy hambrientos. Las imágenes que rápidamente recorrieron el mundo, se puede apreciar al felino rodeado por los animales y siendo rescatado de milagro por los guardianes. De acuerdo con el POS, el gato ingresa de manera sorpresiva en el recinto de tigres y un segundo después el pequeño animal es atrapado por uno de ellos. Cuando parecía que el felino no tenía opciones para escapar, aparecieron los cuidadores y evitaron una tragedia. Los guardianes corrieron hacia la jaula para ahuyentar a los tigres y rescatar al pequeño gato. A la fecha, la publicación ya lleva 3.500 likes y acumula más de mil comentarios. Los tigres pueden sobrevivir en zonas increíblemente diversas, desde selvas tropicales hasta jaulas de zoológicos. En esta oportunidad, se encontraron con un gato en su zona de hábitat, y sin dudarlo, estaban a punto de exterminarlo. ¿Y a vos, qué te pareció el video? ¿Te asustaría si te quedás encerrado en una jaula llena de tigres o no? Dejame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!